Hola nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con el automovilismo mundial y esta tiene que ver con el joven alemán Mick Schumacher. Bueno, como ustedes saben, Mick Schumacher ha ganado, como dice el título, ha ganado su primera carrera, su carrera de debutante en la Fórmula 4 alemana. Recordemos que, como dice la noticia, es el debutante mejor posicionado de la primera carrera de la Fórmula 4 alemana 2015 que se disputó en el circuito de Osher Leven. Y como sabemos, es el debutante mejor posicionado y está quinto en el campeonato mundial. Como sabemos, ganó su primer gran premio, su primera carrera en la Fórmula 4 alemana, en la última de las tres carreras disputadas en el circuito ya mencionado. Es el mejor Rocky, mejor posicionado y se coloca y está quinto en este momento en el campeonato mundial, o sea, en el campeonato alemán. Está en estos momentos en el quinto lugar del campeonato. Así de grande fue el debut del hijo del siete veces ganador de la Fórmula 1, Michael Schumacher. Así que yo creo que la familia Schumacher va a estar muy orgulloso de Mick por este logro que ha obtenido. Y seguramente su padre, Michael Schumacher, no tiene fuerzas como para felicitarlo por su logro, ya que en estos momentos está luchando por su vida. Pero bueno, pero yo de todas maneras felicito a Mick Schumacher y mis mayores felicitaciones de acá de Santiago de Chile a la familia Schumacher por este logro. Así que felicitaciones tanto a su familia como el mismo de acá de Chile por este logro. Así que muchas felicitaciones a Mick Schumacher por haber obtenido esta gran victoria. Y bueno, con esto me despido. No tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Cambio y fuera. Adiós.